Hola a todos, eslotero y eslotera. Hoy tenemos de protagonista a este Skoda de Scalectri, que llegó a la colección con un lotecito de pistas que estaban en mal estado y con tres coches. Vino un Seat León que hemos visto anteriormente y también un Peugeot que no lo hemos visto todavía, lo vimos en un vídeo, los tres coches juntos y poco a poco le estoy metiendo mano. Entonces este ya vimos que tenía las ruedas como estaban pegadas, con un pegamento de este rápido tipo los Tite y nada, lo he mirado al detalle un poquito a ver qué más tenía, qué provecho se le podía sacar a este coche. Así en la primera foto vemos que le falta el espejo del conductor, tiene los limpiaparabrisas bien, los dos, algún arañacito por aquí, por la zona, un poco más, así a la vista, el alerón no lo tiene, aquí tiene como una mancha en el cristal, aquí lo vemos de perfil, se ve la mancha, esta mancha un poquito después de haberle hecho esta foto empecé a rascar con la uñita y salió, la rueda se ve lo que comento, están las ruedas bastante mal porque están pegadas, pegadas o no sé, ahora veremos un poquito más para delante alguna cosa que le pasa, qué más cosillas tiene el coche, bueno, lo del espejo, el otro lado sí tiene el espejo, le venía bien, falta de alerón por aquí, algún arañazo por aquí que le falta también, aquí hay alguna mancha de roces también, aquí, así vemos el coche de frente, como hemos dicho antes, roces por dos lados, por detrás falta el alerón, el tubo de escape me gusta el detalle este, que está curvo hacia abajo y que está así ligeramente croma, aunque tiene alguna mancha de algún roce, pero está bien, y esta es la parte de abajo, el chasis, es un Skoda Fabia, rally car 1.32, las trencillas totalmente nulas, esto se lo quité, lo pruebo en una pila y el coche funciona perfectamente, es un 4x4, ahora vamos a ver motor un poquito más adelante, aquí se puede ver la rueda, que en apariencia conservan el dibujo, pero como se ve aquí, están como pegajosas, que al tacto no se le notaba que estuvieran pegajosas, aquí se ve que están rotas, que todas están rotas, las cuatro están rotas, lo que pasa que no se aprecia aquí, aquí por ejemplo se ve una ligera rajita, pero están como estas, todas como estas, y aquí ya podemos adivinar un poquito como va a estar el interior del coche, el interior del coche ya nos está dando estos señales de que no va a estar muy limpio, aquí se ve como está por dentro, el coche no trae luces, es un coche que no trae luces, estaría chulo con unos leds buenos, no trae luces, yo no sabría como poner unos leds, la verdad, bueno si sabría, pero sería una trabajera y no lo voy a hacer, porque no me merece la pena, este coche va ahí para los coches de batalla, con los que probar circuitos, con los que jugar sin miedo a salirse, aquí vemos que conserva, entre tanta suciedad, conserva el alambrito, aquí este de la guía RS que vaya para los lados, que vuelva al sitio, como vemos aquí la suciedad está bastante enrevesada a lo largo de todo el motor, de los dos ejes, el chasis está llenísimo de suciedad, aquí podemos ver la grieta que tienen los neumáticos, lo vemos por ahí, aquí vemos como se ha ido cayendo los neumáticos a medida que los iba quitando con la uña, bueno empecé con la uña a pellizquito y iba saliendo y a medida que lo iba quitando se iba partiendo cada vez más, aquí se ve que además se desmenuzaba, que no es, veis que hay aquí mucho hueco, mucho trocito de neumáticos sueltos, estas manchas de grasa, como de grasa negra, era como un plástico derretido, aquí como se puede ver, dejó mancha la llanta, pero manchadísima, era grasa pura, aquí de limpiarme los dedos, porque es que no paraba de salir, quitándole pelusas, todo esto marrón son pelusas, pelo que tenía ligado, aquí también está manchado, todo esto es después de haberlo he dado un montón de veces con pañuelillo, con un papel higiénico dándole y quitando digamos el exceso de grasa, esto venía prácticamente negro, la llanta esta concretamente estaba negra totalmente, pues como la limpie, la limpie con mixtor, le eché mixtor, empecé a reflegar por todos lados con un bastoncillo y al final quedaron así de limpita, sólo hubo una parte que estaba por aquí, algún restito, que fue imposible de quitar, pero quedó impecable, al interior del coche, al chasis, tanto el chasis como por aquí, que aquí no salió muy bien, se quedó manchada la carrocería, le di con un bastoncillo con arco, con cuidado de no poner las manos con arco por aquí o por debajo del chasis y cargármelo, le fui dando, lo limpie bien, quedó limpito, las llantas, los ejes y las llantas como se ve, han quedado limpitas y el motor es un RX 91B, que le di un poquito de alcohol para dejarlo limpito también, le di al copper de una forma muy rápida y me llamó la atención una cosa, como veis aquí, estos son mis huellas dastilares, se quedaron, esto perdió el color, es como si tuviera un cromado algo, perdió el color y se me quedaron aquí marcadas las huellas, no sé por qué, pero así, es la primera vez que me ha pasado con un motor, normalmente la caja metálica esta ni lo nota de este tema, los guardabarros, este coche trae unos guardabarros, que están aquí, tienen como un hueco en la forma, está unido aquí en lo negro, pero aquí tienen un hueco, aquí y aquí, de modo que esto es un plastiquito muy fino, a la primera salida de pista parte del plastiquito, eso está cantado, ¿no? entonces le eché un poquito de cola blanca, de esta que he usado en alguna reparación anterior, de modo que se pegó bastante bien, cuando quedó ya arreglado, la verdad es que se solucionó el tema, y en esta foto podemos ver cómo quedó el coche por debajo después de haberlo limpiado, estas son las trencillas que traía, no son nuevas, lo que hice fue quitarla entera, le di un buen limpiadito con arco y las puse, en vez de ponerla doble, pues las puse de aquí hacia aquí, y esto reciclando este tipo de estas trencillas, que aunque estaban cortas para la posición normal, pues aquí quedan bien, quedan para darle vueltas al coche y terminar de reventarlo, pero para disfrutar de él, darle una segunda oportunidad, aquí vemos esto que ya ha quedado arreglado, vemos este el hueco que decía, esto es lo que se parte, porque esta parte está pegada al chasis, pero esto se parte, después de haberse secado, ya ha quedado perfecto, aquí se nota un pelín la grieta, pero ha quedado bien, aquí está el espejo del otro lado, que creo que lo que voy a hacer es quitárselo, por si en algún momento me llega un Skoda Fabia, que esté en perfecto estado, excepto que le falte este espejo, pues le pongo este y ya está, y ya está arreglado, así también evito romperlo, si juego con este sin miedo, pues así evito romperlo, ¿no? qué más, ya está, la llanta limpia, este coche ya está preparado para jugar con él y para disfrutarlo, para darle un poquito de trote en pista, ponerle un neumático y disfrutar con él, además el motor, no he mirado cuántas revoluciones tiene, que si alguien lo sabe y lo quiere comentar en los comentarios, perfecto, pero al ser 4x4 tiene que prometer que el coche se agarre bien a pista, así que nada, hasta aquí hemos llegado, no es ni una reparación, es sólo comentar un poquito, compartir la experiencia de estos neumáticos sucios y pegados con con pegamento, que los he quitado y he descubierto que en este tipo de piezas el mixto funciona bien, confieso que al principio le di con un poquito de arco y ocurrió esto, el color blanco empezó a salir y se quedó la pieza en el plástico en bruto, como vemos por aquí, así en plástico de este color, para evitar que el arco llegara a la cara visible, lo que hice fue pararlo y probar con lo del mixto, probé en una, vi que funcionaba bien y entonces ya me fui a las dos y le di fuerte y ha funcionado, así que nada, próximos vídeos, este coche me gustaría ponerle unos neumáticos, no sé, creo que tengo unos por allí de un cochecito de estos chinos, de que le te das para atrás y lo suelta y salen para adelante corriendo, que son unos neumáticos que encajan bien y probar a ver qué tal va con eso en pista y disfrutarlo, darle vuelta, forzarlo, jugar con él sin ningún miedo y con el tiempo pues a ver si le saco provecho a este coche, y nada, hasta aquí hemos llegado, seguimos, seguimos viéndonos por el canal, muchas gracias por seguirlo, por darle like a los vídeos, por comentar, que todo eso enriquece y además motiva para seguir, y hasta aquí hemos llegado, un saludo, y hasta el próximo vídeo.